Talentosa, actriz, cantante, conductora. ¿Qué te parece? Mejor vamos a ver una semblanza. ¡Chimino, suéltala por favor! Uno de los símbolos más grandes del espectáculo viene a Muévete. 30 años de carrera artística. Orgullosamente tamaulipeca. Esta bella mujer se ha presentado como una de las consentidas del público mexicano. Ella es Laura Flores, la dama de las telenovelas. Y es que esta bella actriz ha dejado la huella de sus excelentes actuaciones en clásicos como La Pícara Soñadora. Puevo la cabeza como una olla de grillos y no acabo de entender tanto disparate. Déjala, déjala. Esperate, el susto que me acabo de llevar. Te esperábamos bastante más tarde. ¿Qué te pasó? Piel de Otoño. ¿Dónde estarás ahora, viento? Espero que estés bien. Espero que me comprendas. ¿Por qué se llevaron a mi Natalia? ¡No puede ser, Dios mío! ¡Ya la había encontrado! ¡No es justo, Dios mío! ¡No es justo! ¡Yo soy su sangre! La voy a recuperar, Maite. Tenlo por seguro. Y más recientemente, Mundo de Fieras. Te conozco muy bien, Demian. Sé que tú no haces nada sin tomar ventaja. Si le ofrecí a Juan Cristóbal que trabaje conmigo, es porque quiero llevar la fiesta en paz. Mostrando su versatilidad como actriz, conductora o cantante. Por eso, reconocemos la exitosa trayectoria de esta bellísima mujer y tenemos el honor de presentar en exclusiva su nueva producción musical. Con ustedes, Laura Flores. ¡Muévete! ¡Con orgullo presentamos a Laura Flores! ¡Muévete! 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 Ya lo ves, de nueva cuenta estamos gente a frente Mira pues, ¿quién no diría que volvería a verte? Solo que ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy la que me lloró al saber que iba a perderte Eres la vida imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue el peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor verde ¿Qué pasó? ¿Dónde ha quedado todo aquel orgullo? Al final te has dado cuenta que el mundo no es tuyo Y ahora regresas buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue el peor que a mí Ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Ya sabes lo que duele un amor verde Ya sabes lo que duele un amor verde Eres la viva imagen de la derrota Se ve por mucho que te fue el peor que a mí Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Laura, para toda América, bienvenida, ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenida Bienvenida, bienvenida, bienvenida Te invitamos a sentarte con vosotros Vamos, claro que sí A tomar un poquito Qué cariñoso, muchas gracias Bienvenida, muévete, Laura Laura, qué aplauso tan bonito del público ¿Qué se siente tener ese cariño del público? Se siente padrísimo, se siente hermoso Me siento ya como estar en casa De verdad, muchas gracias Muchas gracias De verdad, gracias, Latin Le digo a Latin que el otro día lo vi en el aeropuerto Y yo, Latin, mi vida Soy tu fan Y me ignoró No, no es cierto No se dio cuenta No se dio cuenta Es un hombre serio, muy discreto Porque tú sabes que él es un hombre cargado Si te hubiera visto Te hubiera pedido un autógrafo Ay, mi vida No, y tú estás hermosa Te estoy viendo vestida de pirata del cañito, ¿verdad? Ando de pirata, Andy Porque ahora los piratas están de moda Claro, claro Y bueno, pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes Gracias a Roberto también por la invitación Y llevas 30 años de carrera Ay, sí Es que empecé a los dos Exactamente, sí Empezaste con tus hermanos, Laura Empecé con mis hermanos cantando En un grupo que se llamaba Hermanos y Amigos Hermanos y Amigos Me acuerdo perfecto El 31 de julio del 77 O sea que se van a cumplir 30 años el próximo 31 de julio de carrera Ya son un chorro Qué maravilla Una familia talentosa Tus hermanos Eran un grupo Todos tocaban, cantaban Pero tú eres la solista No, no, no De hecho, al contrario La agregada cultural fui yo Yo llegué al final El grupo lo formaron No, imagínate que me oigan diciendo que yo era la solista del grupo No, me meto una bronca Pero este, no, para nada El grupo estaba conformado por ellos Por mis hermanos Incluso otro hermano que se llamaba Eduardo Que murió, desgraciadamente Murió en el 75 Y este, y bueno Después yo entré al grupo en el 77 Pero así como que de refilón Me dieron chance, ¿no? Y me acuerdo perfecto que mi padre Que Dios lo tenga en su gloria Me empujó al escenario Me dio de estas cosas ¿No te ha pasado que te quedas así? Que no te puedes meter al escenario Ya Que algo te atora Es el miedo, el pánico Y él me empujó al escenario Pero le fue muy bien, ¿eh? Sí, no Le fue muy bien Y estuvieron trabajando un par de años, creo Hermanos y amigos Duró muchos años Gracias a Dios Es un grupo que, bueno Existen las imágenes de archivo Por ahí las tienen Siempre el domingo Y eso de cuando el grupo Pues eran chiquitos mis hermanos, ¿no? Pero, pues sí Bendito sea Dios Yo estuve con ellos trabajando dos años y medio Que me foguearon bastante Para después ya iniciar mi carrera como actriz ¿Y cómo es que decides ser actriz? ¿Quién te da ese empujoncito también para hacerlo? ¿Te acuerdas del maestro Bustamante? Claro Que estudiábamos juntas con él Estudiábamos juntas Laura y yo Y teníamos unos maestros extraordinarios Hugo Arguelles Sí Sergio de Bustamante Y éramos un grupo de chavas Estaba Feliz de Mercado Chela Brani Yuri Entre otros Qué divertido Te estoy hablando de antes Entrar al centro de capacitación de Televisa Este, aquí en San Ángel Entonces, bueno Pues toda esa gente fue como una incentiva Y el que más me empujó todo esto Fue mi padre, definitivamente Sí Y con un nuevo material discográfico Ay, estoy feliz Porque por fin se me hizo grabar con Mariachi Todo el disco Ojalá que les guste Son temas de los 70 Son éxitos de los Yonix De los babies Del grupo indio Y bueno Y de Joan Sebastián, por supuesto Porque es un gran autor Y gente muy talentosa ¿Cómo se llama este material? ¿Soy yo? Algo así se llama El disco se llama Soy yo Soy yo Y el sencillo que estamos promocionando Es un éxito de los Yonix De los 70 Que se llama Frente a Frente Que es el que acabo de presentar Laurita, yo quería hacerte una pregunta Hasta dos Una nada más para empezar ¿Es difícil ser mamá? Ay, es padrísimo Ay, es maravilloso Eso se nota natural Exacto Te gusta tanto la maternidad Que claro que es difícil Pero es hermosa Digo, pero con tanto trabajo que tienes En la actuación Le estoy dando más prioridad a mis hijos Ahora en este momento de mi vida Le estoy dando mucha más prioridad a mis hijos De verdad Incluso, bueno, pues ahora Por un momento muy especial Que estoy atravesando mi vida Todavía más Estoy más enfocada a estar con ellos De tiempo completo Sí Me interesa mucho Estar con ellos Laura, ¿has logrado tener una familia? ¡Mira! ¡Con mi panzota! ¡Regresala! ¡Esta está bien bonita! ¡Con mi panzota! ¡Eparazada de Patricio! ¿Te encontraste la última? Ay, le mando un beso a Patacito Sí En la última telenovela que hiciste Llevabas a tu bebé como un llaverito Lo llevabas para todas partes Yo estaba amamantando a Patricio ¿Cómo ser mujer y no morir en el intento? ¿Cómo se logra combinar de verdad Tu trabajo y no abandonar a tus hijos? ¡Tengo otra! ¡Mira! ¡Me encanta verme con esa barriga! Y un beso también al payaso Bobo Que es un amigo de la familia Y bueno, pues te puedo decir que Es maravilloso Porque tenemos un trabajo privilegiado, Maribel Porque nosotras trabajamos en televisión Y podemos traernos al camarino a nuestro bebé A la nana y todo lo que le sigue Los juguetes, ¿no? Y todo el rollo Pero esa novena era una guardería Porque era el bebé de Edith González Exacto, de Michel Vier El de Michel Vier También, y bueno, pues fue padrísimo La verdad, yo gocé muchísimo Y le agradezco mucho a Salvador Mejía Todo el apoyo que me dio Porque pues no es fácil amamantar un bebé Mientras estás grabando Porque a veces había incluso que parar el foro Porque Patricio tenía hambre, ¿me entiendes? Entonces, bueno, lo logramos Bendito sea Dios Y pues mira, ya Patricio tiene un año, un mes Ya camina De tiempo vuela Sí Y cómo tienes esa figura maravillosa Y tienes dos hijos Ya es increíble Mira, los sábados prendo la tele Veo a Maribel Guardia en la tele Y digo, yo tengo que estar así O por lo menos intentarlo Y cierro el pico y ya no como No, te ves muy bien, muy guapo Mira, Laura, muchas gracias Y muchas gracias a este mariachi precioso Que está con nosotros Ay, arriba el mariachi ¡Arriba el mariachi! Que dignificas a la música mexicana El mariachi Porque ya, ya Lo que pasa es que como no lo tocan en la radio Nadie quiere grabar con mariachi Es curioso Es curioso En el radio no están tocando música con mariachi Pero no pasa nada Gracias a Dios La gente sabe que hay un disco en el mercado Que está por salir en el mes de junio Por cierto Pues para que lo compren Para que le digan que no a la piratería, por favor Y que compren este disco Que la verdad se hizo con mucho amor Y con mucho respeto por nuestra música mexicana Con mucho cariño, de verdad Y ojalá que les guste Porque está hecho con amor Y en un momento muy particular De verdad, para mí Porque pues teniendo con los hijos Y todo esto Pues es padrísimo Poderlo compartir Y le mando un beso a Daniela y a José Ramón A todos mis hijos Mis cuatro hijos Laura, en esta carrera Es inevitable Que la prensa entre en tu vida privada Porque eres una figura muy querida Una figura Que el público ha crecido contigo Y ahora estás viviendo una etapa difícil de tu vida Una separación ¿Cómo sales adelante de una situación así? Con tus hijos Con los otros hijos Que también son tus hijos Porque me tocó verte con ellos Cómo te aman Cómo te adoran ¿Cómo lo estás confrontando, Laura? Pues con mucho valor Lo tienes que hacer con mucho valor Lo tienes que hacer con mucha entrega Y sobre todo con mucho respeto Entonces aquí eso es bien importante Tanto el padre de mis hijos como yo Tenemos mucho respeto El uno por el otro Y por nuestros hijos Y yo creo que eso es lo más importante Maribel Latín Porque pues No se puede negar Que a veces Pues somos seres humanos Y a veces Metemos la pata A veces nos equivocamos Y a veces nos duele Siempre nos duele Porque somos personas Pero yo creo que sí es importante Mantener un margen Desgraciadamente Bueno en mi caso Los medios lo entienden muy bien Uno tiene que mantenerse al margen Y hay cosas que no tienen que salir a la luz Pues por respeto a nuestros hijos ¿No? Y por respeto a mí misma Entonces pues nada Seguir adelante Seguir viendo para arriba Y con respeto por todo el mundo A mí jamás me van a escuchar diciendo ¿Qué pasó? O que jamás me van a escuchar diciendo ¿Me hizo esto, lo otro, la lista de súper? ¿Me entiendes? Pues no No soy así Y él no es así Y nosotros siempre nos vamos a respetar Y vamos a propiciar Que el público y la gente Y sobre todo los medios Nos den ese mismo respeto Los trapos sucios se lavan en casa Por supuesto Y de preferencia la lavadora Para que no te ensucien las manos Y hay que recordar que los hijos Los hijos tienen papá y mamá No se lavará ese padre No son armas No, no Los hijos siempre tienen que contar Con el apoyo de mamá y papá Y que sepan que mamá respeta a papá Y que papá respeta a mamá Eso es bien importante Y aparte son cosas que pasan Lo más normal en cualquier relación En la vida diaria, ¿verdad? Entonces hay que afrontarlo como tal Nada, y darles a los hijos su lugar Y sobre todo que se sientan seguros de sí mismos ¿No? Ellos siempre nos van a tener Siempre van a contar con mamá y con papá No hay ningún problema Tienes una imagen preciosa O sea, yo... Eres una mujer muy linda Con una figura, unos ojazos Nunca has recurrido a... Como esta, como yo, ¿verdad? A la ropa muy sensual Para estar en el cañón del culo Y reina, pues si yo me pongo las faldas Que tú te pones Mueve ridícula a tu lado No es cierto Como que no me va No sé Pero qué linda imagen tiene este felicitante Muchas gracias Me encantaría En los shows sí, ¿eh? En los shows sí te confieso Que ahí ando confiándole a los hermanos patas Y me pongo así Como que la falda de las de acá No, déjame decirte Oye, tú tienes lo tuchito Tienes lo tuchito Que estás muy linda Es que esta pierna me la maquillé Porque la falda era enseñando la pierna Pero a la hora no me gustó Ahí está Oye, mi amiga tiene... No, déjame decirte que aparte... Un cuerpo precioso Y sí, en los palenques se viste más sensual Aparte de que está muy linda, mira No le había visto los ojos de cerquitos Pero qué ojos tan bonitos No, qué ojos Ay, mira, mira Las extensiones, ¿qué tal? Con ese par de ojos no hay que usar escotes No, no te creas Pero bueno No, fíjate que a mí me encanta la ropa sexy Y todo esto Pero como que ya se hizo muy la imagen mía, ¿no? Ya, no sé, está establecido Tienes una imagen lecha al público Te quiere así como eres Eres elegante Pues sí, sensual Pero en el show a veces se le olvida, ¿eh? No crean Nada más tan típico Eres muy apasionada para cantar Me recuerdas mucho a la tarea de Curi Porque yo la he visto en shows en vivo Y esta mujer llora cuando canta Pero bueno, es un lloradero Que yo digo, ay, mi amiga, ¿qué le pasa? Y encima nos paga por hacerla de todo Eres muy apasionada para cantar, ¿verdad, amiguita? Pues es como hacer novela, ¿no? Digo, tú eres actriz también Y eres una excelente cantante Entonces yo creo que a la gente le gusta Que te creas lo que estás haciendo Claro Que le metas pasión A lo que estemos haciendo hay que hacerlo bien Y hay gente muy capaz Y gente con mucha experiencia Que me ha dicho Lo que hagas, hazlo bien Lo que estés haciendo Si estás leyendo un libro Léelo con ganas, con entrega Si estás en una clase de yoga Métete a la clase de yoga Lo mismo si estás entrenando en el gimnasio Lo mismo si estás con una amiga echando el chisme Todo, ¿no? Que sea intenso, ¿no? Si estás con tu pareja, hazlo bien Si estás trabajando en la televisión Hazlo bien Si estás haciendo la cena Pero la pasión de Cristo La vida tiene que ser apasionada Intensa La vida es la pasión Laura, por cierto ¿Qué canta? Ay, perdón, bizcocho Yo quería decirte algo Hay una niña Que fue muy importante en tu vida Y fue muy exitosa trabajando contigo Ella Más bien te voy a mostrar esas imágenes Y después te vas a dar cuenta de quién es Adelante, Chimino Hace casi 10 años que Laura Flores Nos regaló una de las historias más tiernas de la televisión Gotita de amor cautivó a todo México Y Chabelita, su protagonista Llenó los corazones de millones de telespectadores Con sus aventuras que nos hacían llorar y reír Siempre regalándonos una gotita de amor Es por eso que te traemos en exclusiva El reencuentro Chabelita con su mamá María Fernanda Gotita de amor solo en Muévete Fuerte el aplauso para recibir en Muévete Andrea Lagunes Adelante Andrea Lagunes Gotita de amor está en Muévete Andrea Lagunes Una mujer ya Una mujer Nada más que hermosa Te fijas Maribel Se fijan que viejos se hacen los niños Porque yo estoy igual Gracias al voto O sea lo que quiera Pero yo estoy igual ¿Te gusta esa sorpresa? Ya Estás hermosa ¿Qué edad tienes mi amor? 14 años De nada más Si vele los ojos Ay no Una mujercita Una cara presión Vamos a sentarnos André Vamos a sentarnos porque tienen mucho que platicar Andrea ¿Cómo fue para ti trabajar con una actriz como Laura Flores? Pues yo estaba muy chiquita Y pues casi no me daba cuenta de eso ¿No? Yo lo que quería era así como pues No sé Hacer lo que me gustaba Y poco a poco me fui dando cuenta que Cada que hacía un programa Cada que hacía una novela Me juntaba con personas que Tenían una gran experiencia Y pues fui aprendiendo de ellos Como decí Ay Dios Reina pero sabes que Era tan natural todo Claro no se daba cuenta Pues tenía 5 años No se daba cuenta Y ese era el éxito de la novela Que ella era natural Estaba jugando Estaba jugando Vamos a recordar Chimino Danos las imágenes por favor Soy gocita de amor ¡Marifel! ¡Marifel! Ya viniste por mí ¿verdad? ¿Y mi papito? Tu papito está en la casa Esperándote mi amor ¿Me acompañas a ponerme mi vestido O me voy así? Mira Chabelita Tú Tú eres una niña muy inteligente Y estoy segura De que vas a entender Lo que te tengo que decir Yo quiero volver con mi papá Llévame con él Es que por el momento Eso no puede ser Chabelita Tú dijiste que me está esperando ¿Por qué no me llevas con él? Mi amor No te atormentes más Y no me tortures A mí también chiquita Tú me vas a dejar aquí Y yo nunca voy a volver A ver a mi papá ¡Eres mala Maribel! ¡Muy mala! ¡Muy mala! ¡Muy mala! ¡Se nos olvidó rezar papá! ¡Ah Chilión! Es cierto El té ¡Linito Jesús! Sal del copón Y pigo un briquito A mi corazón Santana bendita De Dios abuelita Cúbreme con tu manto Porque estoy chiquita ¡Papá! Dime mija Soy la niña más feliz del mundo Nada más feliz Y yo al papá más feliz Por tener una hija como tú Chabelita Sabemos que tienes poco tiempo De vivir con tu mamá ¿Nos puedes decir Si eres feliz con ella? ¡Muchísimo! Soy feliz Marifera es la mejor mamá del mundo En esta sala se encuentra tu papá ¿Nos puedes señalar dónde está? Ahí está sentado Él es mi papito El papito de mi corazón ¡No más bonita! Habrá un receso de 30 minutos Para tomar una determinación Y emitir un fallo ¿Me vas a meter a la cárcel? No Claro que no Las niñas bonitas como tú No van a la cárcel ¡Ay! Andrea ¿Por qué se nos recuerda? ¿Por qué se nos recuerda? Estás llorando ¿Por qué te emocionas tanto? Pues, la verdad ¡Mamé! ¡Mamé! Gracias ¡Mamé! Me hace muy bonito Recordar todo esto ¡Mamé! Tienes bonitos recuerdos De esa época, mi amor Sí Sí, claro que sí Yo la sigo viendo Como cuando tenía 5 años Es que me da gusto Que se emocione Es una niña muy, muy Siempre te voy a decir niña, ¿eh? Una niña muy emocional Muy sentimental Y que se entrega Se entrega lo que hace Y véanlo Está volviendo a vivir Está volviendo a vivir en la novela ¿Cómo recuerdas Esa época de tu vida? ¿Fue mucha responsabilidad Para ti hacer una novela Tan chiquita? Pues Pues sí Porque Al mismo tiempo No, o sea Hubo un tiempo En que yo no iba a la escuela Claro Estaba como Alejada Y también de mi familia Y todo Pero pues al mismo tiempo A mí es algo muy padre Porque Para mí Trabajar aquí O sea Es Mi vida es lo mejor Y me encanta Ay, chiquita Qué linda Pero tú viste mucho apoyo, ¿no? De toda la gente Que te rodeaba Y de sus padres Estaban siempre con ella Laura, ¿qué anécdota Recuerdas con Andrea? Ay, todas Se portaba bien Era muy traviesa Se portaba bien Se portaba demasiado bien Un día se nos quedó dormida En un arnés No te pierdas Sí Pero O sea, estaba haciendo A ver, cuéntanos Cuéntanos Estaba haciendo un musical Estaba yo vestida de abejita Me tenían un arnés Eran Como las 3 de la mañana Me acuerdo que me daba pánico Así como que Quedarme colgada del arnés ¿No? Entonces siempre estaba así Yo como parada ¿No? Y este Y me dio O sea, me quedé dormida Y pues me quedé así Y no sé Empezaron a grabar el musical Y yo estaba dormida Y colgando Exacto Está colgada Qué pecado más negro Oye Andrea ¿Qué edad tenías Cuando hiciste esa novela? Cinco años Sentía la misma responsabilidad Que sientes ahora Cuando tienes otro trabajo No, por supuesto que no Pero lo disfrutabas Claro que sí Mira, nada más Laura ¿Cómo es trabajar con niños? Yo lo sé Pero quiero escucharte a ti ¿Qué experiencia te dejó? Mira, es difícil Porque de repente Los horarios son exigentes Con los niños Entonces te cuesta mucho trabajo Sobre todo cuando eres mamá Yo estaba embarazada de María En esa telenovela Y si bien yo todavía No era madre En esa novela Yo veía que la niña Tenía un exceso de trabajo Entonces me preocupaba Mucho por ella Pero el lado amable De todo esto Es que aprendes mucho De la naturaleza De los niños Porque uno se va haciendo Como muy mecánico La televisión A veces te cuadra demasiado Y se te olvida La espontaneidad Y los niños Te la devuelven Entonces es muy bonita Ver la reacción De una criatura Cuando estás haciendo una escena Y Andrea me regresaba A lo natural Entonces por eso Salió tan bonito Ese trabajo Y adiós dieta Porque te regalan Chocolates Papas fritas Yo me sentaba A comer papas fritas Chocolates Si te metes Al camerino De los niños Es el más divertido Allá hay de todo Se te meten Al camerino Te deshacen todo Se la pasan jugando Padrísimo Oye un beso Y un beso a Nicandro Díaz Que hizo de esta telenovela Algo mágico De verdad Fue maravilloso Trabajar con Nicandro Y ahora está triunfando Con la telenovela Se merece eso y más Tanto Nicandro Como su elenco Sus actores Angélica Rivera Eduardo Yañez Y todo el elenco Están haciendo un trabajo espectacular Laura has hecho de todo En televisión Has trabajado con niños Has hecho de villana Has hecho de buena Y en todos los papeles Como tú dices Lo haces con amor Y con mucho talento ¿Qué te gusta más? ¿Ser villana o ser buena? Fíjate que siempre me ha gustado Ser la buena Pero como que ya le traigo Ganas a una villana ¿No tienes ganas De ser una villana? Sí, sí me gustaría Yo nunca he hecho una villana Yo creo que debes ser Más lucidor Sales más guapa Te diviertes más Ves a todos los galanes Sí, te la pasas Re bien toda la novela Y lloras tantito al final No, digo Yo siempre la echo de buena Y me encanta Me encanta la verdad Hacerla de sufrida Vamos a ver de villana Entonces en un futuro Pues quién sabe Ojalá decir Maribel Bueno bellezas Vamos a tener a otra invitada Ella es una mujer muy guapa también Hace mucho que no la vemos en México Y regresa a la televisión con nosotros ¿Pidamos la semblanza? A ver Chimino Suéltame esa Y presentadora mexicana Mónica Noguera Dueña de una seductora mirada Ha conquistado el corazón del público Gracias a su forma de ser honesta y sincera Ganándose la admiración de toda Latinoamérica Comenzó su carrera como conductora y productora Del programa Top 25 de la cadena Telehit Su trabajo como conductora es reconocido Y tiene la oportunidad en el programa al fin de semana El cual le abre su panorama artístico Acercándola más a la gente Y adquiriendo otra perspectiva como animadora de televisión Muévete trae para ti A una de las conductoras más prestigiosas de la televisión de toda América Mónica Noguera Sin más preámbulo presentamos para todos ustedes en exclusiva Aquí en Muévete A Mónica Noguera El regreso a la televisión De Mónica Noguera Muévete Qué guapa estás, eh Oigan, qué recibimiento Muchas gracias Gracias Un gusto estar con ustedes A ver, una vueltecita, preciosa Qué barba, eh Ya los extrañaba mucho Nosotros también a ti, mi amor Mucho los extrañaba Me da muchísimo gusto estar por acá, por México Ya, me quiero rezar Qué bueno que fue a través de ustedes Te vamos a consentir, preciosa Gracias Vamos a sentarnos acá en la salita Tenemos a Laura Flores Andrita y Maribel Guardia Bienvenida Ay, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, muévete, mi amor Qué gusto volver a verte Mira, Andrea Lagunes Andrea, ¿cómo estás? Laura Flores, preciosa Como siempre Qué gusto verte, Mónica Estás hermosa ¿Cómo están ustedes, señores? Señores de Mariachi Mónica Noguera, muévete Siéntate, por favor Muchas gracias ¿Qué te habías hecho, Mónica? Oigan, qué lindo recibimiento Y luego con Laurita aquí Mi Mari preciosa Mónica De los ojos feos, ¿verdad? Le estaba viendo los ojazos allá, Laurita, eh Mira quién habla Sí, sí Y el diablo repartiendo escapulario Pues yo me siento graciado, mira, con cuatro bellezas Suertudote ¿Qué te habías hecho, Moniquita? Pues fíjense que llevo tres años viviendo por allá en los Miami Estoy trabajando por allá en la televisión de Estados Unidos Para todo el público latino Para todos los millones de mexicanos que viven allá Claro que sí Y bueno Para toda nuestra raza de Estados Unidos Un saludo, por supuesto, para todos Y ahora vengo a cubrir lo que es Miss Universo ¿Qué tal? El programa de Miss Universo Voy a hacer un programa previo Mira, por ahí están Qué padre Estuvimos haciendo los billboards de la música latina hace poco Y bueno, Miss Universo Vamos a realizar un programa previo Una hora antes del show en vivo Se llama Camino de la Corona Para conocer a todas Todas las concursas A ver si me invitas ¿Y dónde se va a transmitir el programa? Se transmite para todo Estados Unidos Para todo Estados Unidos Y América Y América Y América, por supuesto Claro Mónica, ¿cómo empezó tu carrera? Vamos a recordar un poco tus inicios Híjole, pues empezó por estos foros ¿Ustedes me recuerdan por ahí en Haciendo Telehit? Ajá Y haciendo, al fin de semana estuvimos haciendo programas apoyando el rock nacional Recuerdo mucho Con gran éxito Con muchísimos que vivieron por ahí Ah, bueno, con César Costa también empezamos el fin de semana Ese programa que tuvo muchísimo éxito ¡Mira, con mi querido César! Eso tiene como 10 años, ¿eh? Pues estás igualita 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 No pasan los años por ti Ese programa tiene bastante tiempo Empezamos con César Y después se hizo la transición con Coque Muñiz Fue una época de mi vida muy linda Porque estuve viajando mucho Estuve conociendo muchísimos países Estuve en África, en Turquía, en Nueva Zelanda, en Italia Haciendo programas con distintos artistas como Ricky Martin, como Maná Y bueno, Arjona, muchísimos otros Y bueno, pues de ahí ya doy el paso a la televisión de Estados Unidos Pero siempre quisiste ser conductora, no quería ser actriz ¿Sabes qué? Cuando entraste a Televisa, ¿estuviste en el CEA o no? Nunca estuve en el CEA Pero no te habrán llovido ¿Sabes? ¿Alguna vez? Fíjate que me habló el señor Ernesto Alonso ¡Wow! Que a mí me dio un muchísimo gusto y un gran orgullo Pero yo respeto mucho la actuación Yo las veo a ustedes, se los juro que Mira, mira Yo mejor a comunicar A conducir Sí, sí Ok Siempre, siempre Y ¿sabes qué? Más que nada apoyar la música A mí siempre me interesó apoyar la música Y apoyar todo un movimiento de música latinoamericana a nivel mundial Que fue la labor que se hizo con Telehit Y que esa labor se sigue haciendo hasta ahora Que me da muchísimo gusto Haber sido como una de las bases, ¿no? De ese canal y de ese proyecto Te vi el otro día en unas fotos muy sensuales Te veías espectacular ¿Cómo te cuidas, Mónica? Híjole, pues está duro el ejercicio, ¿eh? Me lo he visto duro, ¿eh? Me acuerdo aquí, el que está cerca de Loreto Ahí yo te vi muchas veces entrenándole duro Sí, y ¿saben qué estoy haciendo allá? Box Estoy haciendo kickbox Ahí vamos todos al kickbox Órale, Andrea, vámonos A ver, dice que es uno de los mejores ejercicios que hay Tú has de saber latín Porque hay que concentrarse, Laura Sí Coordinar Entonces te ayudan muchas otras cosas más en la vida A mí me serviría mucho concentrarme No, a mí me serviría para desahogarme, Mónica Oiga, yo Que te pongan un maniquí con los hilosos Laurita Oye Laurita, para el desahogo, eso es maravilloso Tú como que te imaginas si hay alguien y le das Alguien que te cae gordo Y papá, le das con singular alegría Yo les tengo que dar una mala noticia a todos los caballeros ¿Cómo? Mónica Noguera hace poquito se nos casó Pero qué bárbaro Sí Pero nos regaló unas imágenes que las tenemos en exclusiva para todos ustedes Sí, para todos los caballeros Felicidades La boda de Mónica Noguera A ver Mira, mi holandés Por ahí estuvimos en Puerto Escondido, Oaxaca Escogimos ese lugar porque fue un... Mira Oye, qué guapo marido Ay, si es un bizcocho Se tiene que llenar de hijos Háganle un favor al planeta Tierra Mira nada más Laurita Qué hermosos Fue una ceremonia bien chiquita Ahorita van a ver Estaba nada más mi familia Éramos aproximadamente 20 personas Él es holandés Y después hicimos una fiestita allá en Holanda Con su familia y con sus amigos Ahí está mi mamá firmando Por ahí está Mauricio Picone El mejor amigo de mi marido Que fue el testigo Mi hermana también fue mi testigo Dominique Bastín mi testigo Y como ven algo súper sencillo ¿Cómo se conocieron Mónica? Pues nos conocimos en... Fíjate, por Televisa Porque él estaba desarrollando todos los reality shows Junto con Pedro Torres de Big Brother Y Fear Factor Oye, y te gustó el tipo de él Que es, bueno, muy atractivo Mira... ¿Lloraste? ¿Saben cómo estuvo el encuentro? Cuando nos conocimos Me fui a hacer Fear Factor Por parte de Televisa Me fui a Argentina A Buenos Aires Con Aarón Díaz, Sebastián Rulli Luz Helena González Claudia Lizaldi Y Juan José Ulloa Que Juan José Ulloa ganó en ese momento Ah, sí Yo conocí a Lorenz Él estaba trabajando en Fear Factor precisamente Y al segundo día recibo una llamada A las 11 de la mañana en Buenos Aires Dices que te quería invitar al cine Digo, este holandés Invitándome al cine a las 11 de la mañana 11 de la... Algo más romántico, ¿no? No, pues es que quería ir a la matine No hay que perder el tiempo Desde temprano Tempranito Desde el segundo día No nos volvimos a separar Y miren ¿Quiénes fueron los testigos de la boda? Los testigos de la boda Fue Mauricio Picone Que está ahí a un lado Mi cuñado Leandro Forma El brasileño que está ahí El de barba Mi hermana Alejandra Y mi amiga Dominique Bastín Y bueno ¿Cuándo fue la boda? ¿Rápido? Sí Sí Quiero tener... Yo creo... Espero Antes de que termine este año Tener a... A mi bebesote Lo que sea, niño o niña ¡Ay, qué padre! Son maravillosos los hijos, ¿verdad, Laura? Es lo mejor Sí, te vamos a dar la bienvenida al club Gracias Mónica, te vimos en Grecia hace poco Que envidia Yo quiero que me manden Aunque sea aquí a la esquina Pero fue... Fue ahí y también fue a Roma Porque estuve haciendo también Un programa especial Para el lanzamiento de la serie Roma De H.O. Buenísimo Estuvo muy bien De H.O. Latinoamérica Entonces estuvimos allá Realizando este programa Y bueno Yo feliz de tener tanto trabajo Pero sí ya Hay que darle tiempo para el bebé, ¿no? Estás en el mejor momento Tienes trabajo Con mucho éxito Como siempre Tienes al amor Y este bizcocho Se ve muy bien Sí Está bien guapetón ¿Qué le pides más a la vida, Mónica? Pues yo en este momento Sí quiero Yo creo que lo más importante Para todos es estar con nuestra familia Estos momentos que yo puedo pasar En México Sí está bien trabajar En Estados Unidos Y hacer un espacio Pero cuando estás con tu familia Yo creo que es lo más importante Tener a mi familia también Entonces sí espero Ya darles la noticia pronto De mi Ay, sería maravilloso Embarazoso A ver, antes de que termine este año Y te organizamos un baby shower ¿Me organiza un baby shower? Te hacemos un fiestón Ya nos comprometimos aquí con la tele Tú y yo le hacemos el baby shower Nos comprometemos Órale, vamos Fiestón Así que a trabajar No, usted Vamos a poner a trabajarle, ¿ok? Ya está Vamos al aire y todo Laurita, ¿por qué no nos presentas A nuestra siguiente invitada? Ustedes dos que son conductoras Las dos y buenísimas Presenten a nuestra siguiente invitada Nada más pidan las imágenes A ver, a ver Vamos a ver estas imágenes Para que conozcamos a nuestra siguiente invitada Para que les ponen de ahí Esto es Muévete No hay imágenes No hay imágenes No hay imágenes Pero gracias por hacerme la broma Mónica, preséntala tú A la siguiente invitada A ver si a ti sí te pelan Porque a mí no me pelaron Chicasita Sería maravillosa Qué es lo más difícil Qué es lo más difícil De ser conductora, muchachos Para que no